Muchas gracias, señor presidente. Y casi todo lo que tenía que decir se lo he dicho al señor presidente del Gobierno, que además no ha hecho aportaciones interesantes en esta segunda intervención, salvo muchas excusas. Señor presidente, lo primero que quiero decirle es que un gobernante tiene que asumir sus responsabilidades, no descargarlas en otros y no echar la culpa de lo que sucede a los demás. Francamente, sobran excusas en su intervención y le voy a poner tres ejemplos que son importantes. Habla usted del déficit de las comunidades autónomas. Yo estoy de acuerdo en que las comunidades autónomas tienen que reducir su déficit. Pero le recuerdo que fue usted el que aprobó el nuevo modelo de financiación. Le recuerdo que fue usted el que autorizó el aumento del endeudamiento de las comunidades autónomas. Y le recuerdo que fue usted el que permitió que se incumpliera la ley de estabilidad presupuestaria, probablemente porque fue usted el primero en incumplirla. Y en cualquier caso le digo que el déficit del Estado, es decir, el déficit de su gobierno fue del 9,5% y el de las comunidades autónomas del 2%. Por tanto, sobran excusas y sobra echarle la culpa a los demás. Señor presidente del Gobierno, sobran excusas. Nos ha explicado aquí que las medidas que nos ha traído hoy aquí para reducir el déficit público tienen su origen en lo que ocurrió el jueves y el viernes. Pero lo que no nos ha dicho es que solamente dos países, Portugal y España, se han visto obligados a tomar estas decisiones y aparecen citadas en el acta del ECOFIN porque eso fue lo que le pidieron los socios españoles en la Unión Europea. Si usted no tuviera el déficit público que tiene, si usted no hubiera gastado lo que ha gastado a pesar de las advertencias que se le hicieron, no tendría que haber traído aquí este paquete de medidas económicas que nos ha presentado. Sobran excusas, señor presidente del Gobierno. Y por último hay una cosa que quiero decirle con meridiana claridad. Es inaceptable que usted atribuya los problemas de credibilidad de la deuda española y de nuestro país a las declaraciones de unos o de otros. El principal problema de credibilidad que tiene en este momento España es usted. Eso es un clamor, lo saben todos y lo dicen en Europa. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Gobierno, mire, le pido que nunca más me vuelva a hablar en esta Cámara de Derechos Sociales ni hacer ninguna alusión al Partido Popular sobre Derechos Sociales. Silencio, por favor. Silencio. Le recuerdo, le recuerdo... Por favor, silencio. Momento, señor Rajoy. El modo de contestar al orador es cuando toque el turno a cada grupo. Les ruego tengan la bondad de escuchar a quien hace uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Ya no le voy a hablar lo que me dijo a mí en infinidad de ocasiones sobre el recorte del sueldo de los funcionarios, sobre la congelación. Pero le voy a decir una cosa. El Partido Popular presentó una ley cuando llegó al Gobierno para que los pensionistas tuvieran garantizado su poder adquisitivo y usted, al que se le llenó la boca hablando de pensiones, va a liquidar esa ley por primera vez en la historia desde 1993. Señor presidente del Gobierno, el mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia. Señor presidente, usted es el responsable de lo que ha ocurrido aquí, porque la política económica la ha hecho usted. Los presupuestos los ha hecho usted. Nunca le han faltado apoyos de unos o de otros para aprobar sus medidas y usted no ha aceptado lo que muchos grupos, no solo el mío, sino a muchos grupos, le llevamos diciendo durante muchos años. Usted es el responsable y, por tanto, es el responsable de traernos aquí estas medidas improvisadas e injustas, consecuencia de sus errores, de sus improvisaciones y de no hacer caso a nadie. Es por su culpa, señor presidente del Gobierno, por su culpa. Y termino ya. No le vamos a dar un cheque en blanco, señor presidente, de ninguna de las maneras, por sus antecedentes, por sus políticas, por sus improvisaciones, por sus rectificaciones, por su responsabilidad y por su falta de credibilidad y por su demagogia. Porque decir ahora aquí que tienen que pagar más el déficit los que tienen más, cuando lo que trae es de pensionistas y empleados públicos es pura demagogia. Señor presidente, no vamos a darle un cheque en blanco. Y tenga usted claro una cosa, porque es bueno que dejemos las cosas claras. Yo no voy a apoyar la congelación de las pensiones de nuestros jubilados, no la voy a apoyar, mientras no se modifiquen los gastos que está haciendo la Administración, incluidos los de partidos políticos. Sí, sindicatos, sí, y organizaciones empresariales, sí, señor presidente. Y por último, por último, estamos dispuestos a hablar, como no podía ser de otra manera, de un recorte justo y equitativo y que afecte a todos, pero no esto. Y señor presidente del gobierno, le digo una cosa, España sigue necesitando un plan completo, es que llevamos meses diciéndolo y repitiéndolo, donde se recojan las reformas estructurales, como la laboral, que lleva dos años y medio empantanado sin que usted haga nada. Y de la reforma fiscal, lo único que hemos oído es que no descarta usted subir los impuestos. Lo acabamos de oír ahora. Va usted por muy mal camino, señor presidente.